En las instalaciones del Centro Cultural La Quinta se dio cumplimiento al ciclo de capacitaciones del Sistema Comando de Incidentes. En él participaron unidades del Ejército Nacional, la Policía, el Cuerpo Municipal de Bomberos y la Defensa Civil. Por invitación de la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo Municipal de Bomberos, se realizó en el municipio una capacitación sobre el Sistema Comando de Incidentes, el cual se usa para organizar las operaciones tanto a corto como largo plazo a nivel de campo para una amplia gama de emergencias, entre incidentes pequeños hasta complejos, tanto naturales como causados por el hombre. Se promueve que el sistema sea utilizado por todos los niveles del Gobierno, tanto a nivel nacional, provincial, departamental y municipal. Este no reemplaza las estructuras definidas para la gestión del riesgo en los entes territoriales, sino que por el contrario se convierte en la herramienta administrativa para desarrollar las acciones definidas dentro del mismo sistema. Generalmente son situaciones de bajada complejidad que no requieren mucha intervención en unidades ni en estrategias, de gran intensidad ni gran impacto. Llamamos a los grupos FECSAR, le llamamos a la Policía Jiménez, a la Policía del Comando de Estación, a los intervinientes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para que se hicieran parte del mismo. El Sistema Comando de Incidentes se basa en cinco áreas funcionales principales. Mando, Planificación, Operaciones, Logística y Administración o Finanzas. Puede ser utilizado en todo tipo de emergencias, como derrumbes, explosiones, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y tornados, incendios forestales, estructurales, industriales y aeronáuticos. También en accidentes de transporte aéreo, ferroviario, acuático o terrestre, accidentes domésticos, vehiculares e industriales, misiones de búsqueda y operaciones de rescate, entre otros. Cada incidente tiene su complejidad y cada incidente tiene sus connotaciones. En ese sentido, no todos atienden a las mismas directrices ni a los mismos protocolos. En ese sentido, y asimismo dándole consecutividad a la integración de la gestión del riesgo en el municipio, queremos que todos se hagan parte y tengan los mismos conocimientos para poder atender, en dado caso que se llegase a presentar un siniestro o un incidente. 35 unidades, tanto del Ejército Nacional, la Policía, la Defensa Civil y el Comando Municipal de Bomberos, participaron en la capacitación del Sistema Comando de Incidentes, que permite definir el manejo efectivo y eficiente de las emergencias, integrando una combinación de equipo, personal, procedimientos y comunicaciones que operan dentro de una organización diseñada para habilitar el manejo efectivo y eficiente de los sucesos. La capacitación la gestionó la Secretaría de Gobierno y el Comandante de Bomberos del municipio con la jefatura del departamento, quienes nos envían un profesional para que nos den esta capacitación. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.